Esta semana en Sabores Sin Límites continuaremos nuestro recorrido descubriendo los atractivos de los pueblos de campo y mar en el Valle de Colchagua. Conoceremos el particular cordero del secano costero en la comuna de Pumanque. Disfrutaremos los sabores tradicionales de la lechería Los Maitenes en la comuna de Marchihue. Y nos deleitaremos con el aceite de oliva betania en la comuna de Peralillo. Además de cocinar dos exquisitas recetas con los ingredientes de este hermoso territorio. Este es otro capítulo de Sabores Sin Límites.